Muy buenas a todos, gente de itubes, de remisión de 9, que es el gameplay comentado de Assassin's Creed 3 Y bueno chicos, como veis aquí, tengo el nivel de búsqueda al máximo Sí, a lo tipo Grand Theft Auto, ahora mismo me está persiguiendo todo Dios Y a la mínima que me vean, van directamente a atacarme Esto es más bien lo cachondo, o sea, ahora mismo va a ir todo el mundo a intentar matarme, sea como sea Y a la mínima que me vean, aunque esté completamente escondido, ya van a por mí Bueno, pero eso no es lo peor, ahora supuestamente, bueno, lo que voy a hacer es una especie de turismo por la ciudad y tal No es coña, eh, mientras que tengo el nivel este máximo de búsqueda, voy a intentar hacer lo que sería turismo bueno Uno de estos blindados, me cago en la leche Sí, como bien, veis, ¿por qué cojo en el lobito y no lucho con él? Vale Lo que digo es que pasar de luchar contra ellos, o sea, me están un montón de personas persiguiendo a la mínima que, bueno El cabrón este que tiene más velocidad que yo Eh, bueno, los tíos estos que te persiguen están súper blindados, no hay forma de matarlos O sea, sea con el tipo de ataque que sea, contraatacándolos, atacándolos, eh, desbaratándoles la defensa Les tienes que pillar mal, por la espalda o por sorpresa, para matarlos Vale, perfecto Eh, por aquí me he escondido, vale, no, no me viene ninguno, no me viene ninguno No voy a hacer gilipollas ahora Lol, pero si es que esto no es ni realista ni nada, si es que se me está viendo medio cuerpo y nada, todo el mundo de aquí pasando Pues nada, eh, sí, esto es más bien la coña, ahora mismo me puedo salir perfectamente ¡Gilipollas! Que tengo nivel 3 de... Joder, qué bien Espérate, espérate este Vale, venga, pues de paso hago un remate No, no preguntaréis por qué cojones no le he aplacado y nada, nada A ver, son 43 pavos lo que me da ese tío No, no es nada prácticamente si le intento aplacar o algo para la pasta que tengo ya Y bueno, también otra cosa que tenía que comentaros por aquí Eh, he pensado en hacer un gameplay con una guerra masiva Si espera el perro guardián este de los cojones Porque es que si no matáis a los perros guardián, chicos Eh, os va a caer una buena, vamos Los que no tengáis mucha experiencia en el juego ya os lo digo yo Aunque yo... Joder, otro bug Que, vamos, que genial Es que este juego está plagado de bugs Pero bueno Eh, lo que iba Si no matáis al perro guardián Ya os lo digo yo Que no tengo casi nada de experiencia en las... Pero, lo digo Eh, ese perro atrae a todo el puto mundo Se te pone a ladrar Y aunque esté un guardia a ni se sabe de metros Eh, viene por ti Pero vamos, como si nada Y bueno, a ver Aquí está la parte esta que tengo que enseñaros Porque es que Claro, eh También necesito vuestra ayuda en una cosa A la hora de matar a los blindados estos cabrones O sea, vamos, porque Eh, me han matado cantidad de veces Los blindados Eh, es imposible matarlos de cualquier forma No sé que se me ha ocurrido Incluso, bueno Con las bombas de humus A ver Vale, pero eso es una solución muy chorra O sea, demasiado chorra Y en fin Eh, quería sugerir Bueno, quería sugeriros Hacer la pregunta más o menos A los que sepáis mucho de esto Que ya habéis matado De 45.000 formas a los tíos estos Y a ver Espérate Espérate porque por aquí me voy a cebar un poco Antes de que nada Que venga la gente Y lo que os iba a preguntar A ver Los blindados Que te salen cuando tienen nivel de búsqueda 3 Esos Agradecería que me los dijerais O sea, vamos Porque me dijerais como matarlo De no ser que A ver, sin el arco Sin la flecha de racimo Y nada, nada Y bueno, como veis aquí Sí, 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 eh Eh, como veis Me he salido y me he vuelto a entrar Y ya saben dónde estoy Esto es otro bug enorme O sea, ver un bug enorme Que te cagas De repente estar explorando Están fuera de aquí Sí, sí Vas a silbar y tal Incluso, mira Me voy Y van a por mí O sea, misteriosamente Saben que estoy ahí Eh, todos van directamente a por mí ¿Os veis qué cachondeo se vuelve esto? O sea, esto es patético Sencillamente patético Pero bueno A ver, cómo está la gente No, no, no Si sigue No, gilipollas Bueno, pues nada Eh, chicos A un vídeo tradicional Sea como sea Y nada Os voy a hacer un poco de turismo Por aquí están los bosques Por aquí las pollas y vinagre No, en serio Voy a seguir corriendo ya Porque a ver si me despisto a esto Si me voy a una tienda esta De... De una... Bueno, una tienda De una imprenta de estas Para quitarme todo el nivel de búsqueda Pero a ver Bueno Yo es que soy gilipollas Y encima el blindado este Ni nada Hacerle placaje a lo kamikaze A ver qué tal Hostia, eso no es una puerta Sí, vale, vale Perfecto Tengo que intentar pasar por aquí Sea como sea Y ya les despistas Esto también es un cachondeo O sea, que pasa por la puerta Y aunque... Yo qué sé La gente ni se molesta en buscarte Ni nada Ya te ha dado por partido Pero bueno A ver, y por aquí Vuelvo a salir Y yo soy gilipollas Sí, también soy gilipollas Hoy estoy fatal ¿Vale? Lo dejamos en que hoy estoy fatal Porque madre mía No me da para más, eh Pero bueno A ver si me puedo esconder Ah, hubiera estado guapísimo Escóndermed ahí Pues nada A ver Chicos, vamos a lo que vamos También tengo que deciros Una pequeña cosa de esto Respecto al tema del Assassin's Creed Que preguntaréis todos Por qué cojones No he subido casi nada A ver En teoría iba Bueno En teoría iba a subir Algún asalto al fuerte O alguna cosa de esas Pero es que al final En una pequeña viciada Me los he librado todos Todos los puertes enteros Que sí No hay casi nada de De puertes aquí O sea, vamos O sea, se me queda muy corta La historia Pero bueno A ver si es que Nada, es fácil Espérate, espérate A ver, guardia Te has quedado tranquilo LOL Al final Al final me les fusilan Mierda Pues nada, chicos A ver Si aquí hay alguna manera De evitarle Eh, mira, ¿ves? A ese le he matado Pero coño Yo quiero Quiero evitar las paredes Algo que se le pueda matar Sin las paredes estas de en medio Pero a ver Si tiene algún Oh, joder Este tío me está persiguiendo Y me va a alcanzar Eso es lo malo Y un bloqueo por aquí Vale Eh, joder A lo que iba diciendo, chicos Que es que es imposible Librarme de los blindados estos Si no, haría una multilucha Que tengo pensada por aquí ¿Qué hijo de puta? Es que Me localiza tío Corre más rápido que yo Encima está blindado hasta el culo Que es otra cosa Y a ver Lo único que me queda Es subirle por los edificios aquí Porque es que si no Ni de coña Ni de coña se llega, eh Para librarse de estos O te vas muy rápidamente Porque es que Los cabrones estos blindados Corren mucho más que tú Encima Son como Yo que sé A lo modo FBI De Grand Theft Auto O sea, cuando te viene el FBI Te vienen los suálticos Acesas Y no hay quien los despiste Pero coño Son furgonetas blindadas Del tamaño de Yo que sé Pero son 20 veces más rápido Que un deportivo Y con un deportivo No logras ni despistarlo Porque van a toda hostia Pero bueno En fin Respecto al tema este De las persecuciones y tal Chicos Como veis Ya ha habido bastantes bugs por aquí Tengo pensado en teoría Subir uno Si es que no me matan Tengo pensado subir Varios bugs de estos Pero Claro, pequeños No comparables al otro O sea Los bugs que tendría que subir Serían muy cortos Muy pequeños Vamos Serían de Fallos de programación simples Como puede ser cualquier cosa Tipo Pues de combate Que te quedes bugueado O cosas así Espérate, espérate LOL Hostias Vale, si Eso es otra cosa ridícula O sea Igualmente me pongo desde ahí Me pongo desde otro ángulo Que no me ven Vale, pues nada Si, perfecto Los he despistado No es por nada Yo no voy a salir de aquí Hasta que no acabe el gameplay Espera, espera, espera Vale Si, los personajes estos Que se cruzan en medio ¿Qué cojones hace el caballo ahí, tío? Si, aparte Los NPCs También están muy idiotas por aquí Venga, otro menos Vale, pues perfecto A ver, que me venga un tercer más Que así me va todo perfecto Y sin ningún problema A ver, venga Venga Que me viene No, no me viene ninguno El caballo está por aquí Haciendo un poco el idiota, ¿no? Si, es que el caballo Está haciendo gilipollas, eh No es por nada Pero bueno A ver, aquí viene el tercero El tercero en teoría Tendría que pasar por aquí Es que yo no me pienso Bajar de aquí, eh No es por nada Pienso terminar el gameplay aquí Madre mía Madre mía Pues nada Bueno, chicos Tenemos aquí el caballo Haciendo gilipollas No sé a qué viene esto Pero bueno En fin Espero que os haya gustado, chicos No os olvidéis de comentar Puntuar Suscribiros O lo que queráis Y nos vemos en el próximo vídeo